A ver, Nico, se tiene que grabar tu predicción del podio de los dos, así si quien más se acerque le debe algo a la otra persona. Vale. Empiezo yo, femenino. ¿Qué empiezas tú? Yo voy a decir Tiatumi, lamentablemente. Segundo lugar va a ir Daniel Brandon. Y tercero, Laura Orbat. Yo creo que el podio a Laura, segunda a Brandon. Cuarta, Hilly Adams. ¿Te gustaría? No, no, me gustaría no, va a ser. Va a ser, va a ser. Y quinto, pues... Uf. Mal. Que no la quiero decir, pero bueno, sí, mal. Vamos. Pollo, chicos, la sorpresa. ¿Qué opción? ¿Quinta quién? ¿Quinta la O'Brien? O'Brien. Chicos, sorpresa. Panchik. Panchik Mediano. Le tengo un voto de confianza. Segundo, Medeiros. Y... Tercero, Atler, el canadiense. Y ya cuarto, quinto, no me quiero mojar tanto. ¿Y equipos? ¿Y equipos? Independense. Sí, sí. Sasha, Sasha, te quiero. Freedom, primero. Independent, segundo. Y... Y Yastis, tercero, ¿no? Y Saraus, tercero. ¿Y Saraus, tercero? Vamos, Pablo. Te quiero, Pablo. No, se lo que ha mandado. ¿Qué digo yo? ¿Mi podium? Creo que ya lo dije. Yo... Femenino, tía, Tumi. Luego, Laura Horvath. Y tercera, Gabriela Migala. Cuarta, quinta, pues, Valorio Bryan y Hailey Adams, por ahí. O cuarta, algo así. Ojalá Hailey tercera. De chicos... Medeiros primero. Saxon Panchik. Y el ruso, tercero. Que sí, que va a quedar podium. Podium o si no, top five. Y equipos... Freedom, Oslo y Reykjavik. Y top cinco, Zaraud. ¿Y Dependence no? ¿Está Sasha? No. Freedom, Oslo, Reykjavik, Independence y Zaraud. Sasha, te quiero. Manu Dobon, que tiene un chico de 22 años o así, que cae y se califican semifinales por esto. Y es bastante malo. Pero sí me gustan los vídeos de Detractor. Juy, la Sepios está fuerte. La Sepios está muy fuerte. En serio... Haciendo el... Además, yo pensaba que era como más pequeña, pero cuando la vi en el Fit Street, digo, hostia, es como más alta, más... ¿Qué es la que era así? Sí. Pero esa era mucho más pequeña. Esa bandos hoy se han sonado a iones, ¿no? Pues iones también, es alto. Sí. Sí. Pero era iones alta. iones alta, sí. Es que he caído, he caído súper blandita. Estaba pensando en la pregunta. ¿Con qué atleta cualquiera, español, femenino o masculino, o femenino y masculino, te gustaría hacer una competición parejas? Femenino lo tengo fácil. Español, ¿eh? Español, española. Sí. Pues Elena, es que no me será vencido. Elena, la de Training Culture, la que antes era de... La rupia. Sí, sí. A ver, año, ¿no? Algo así. Sí. Algo así. Y... Que yo creo que esa. Que haga el altero, que haga todo y yo... Que haga ella todo, ¿no? Y yo ánimo. ¿Y chicos? Eh... Chicos, pues... Ese lo tengo más difícil. Atleta, atleta. Pues el más nuevo bol me cae muy bien. El de... De Tractor. Reyn Fernández también. Es que año le cae y va... Va a Zumbaísima, entonces. Sí, yo creo que... Por Majo, da más nudo bueno. Por Majo. Por Majo, sí, sí. Aparte está súper fuerte el cabrón. Buena respuesta. Y Elena por su movilidad de semidiosa griega que tiene. Va a intentar 45 de nuevo. A ver, la re-pregunta. La re-pregunta. Chico. Aniol. ¿Qué cae? Aniol. Me parece... O sea, en plan de competición y así. El tío más guay. O sea... Hay un vídeo de... Guadalpaluza. Un reels. De Training Culture. Que sale él celebrando en plan que no sé si no ha ganado Fronny o no sé qué. Yo, o sea, quiero esa energía en competición. Me encanta. Yo con Aniol hablaría de libros. Libros y anime. Sí. También, sí. O sea, en vez de competir hablaría en el teléfono. Puedes escuchar. O sea, creo que ahora ya no suben, pero yo he escuchado varios y mola. Y de chicas... Qué chicas... Qué chicas... No sé. Sepius igual. Elena también. Tenía que pensármelo un poco mejor. La chica es complicada. Creo que voy a hacer el snatch. Con las capas normales. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde están los discos, no? ¿O me ha ido? ¿A tu lo que es ahora? ¿Sí? 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se me estás viendo el hombro? A mí el hombro izquierdo, porque siempre giraba del mismo lado, entonces hacía como más la push-up con el hombro izquierdo y... ¿Y en el que? Sí. Ah, yo en el remo bien. ¿En el kilómetro 200? ¿Tenía el kilómetro derecho? ¿En el kilómetro 200? ¿En el kilómetro 200? Tenía... ¡Uah! Esto... Cuando me dijiste, venga Nico, es que le estaba intentando que se baje. Te veía que te parabas, te veía que te parabas, y yo... ¿En el remo no te puedes parar? No, pero me quería levantar un poco, así... Voy a mandar el resultado. ¿Cuánto dijiste? ¿Tú? 21. ¡Ah! Yo 26. Pero bueno, hace súper bien la bomba. Gracias. Dice... ¿100 seguidos? No. Sí. Como 50, 50. Creo. Algo así. Y ya 40, 40, con 20. Si hago 5 de 20... Yo hice... Yo hice... Hice... Hice 100... Y... Me quedaban 100. Y digo... ¿Hago... 4 seguidos de 25? Y digo... Nah. Ya... Ya empecé... Empecé a contar 25, y digo... Bueno, otros 25, pero seguidos. Y luego ya solo 50, que es poco. Yo como la respiro bien. Yo... Tengo... 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 Gracias.